Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Cuando el Señor Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Gracias! 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 Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Con tu sangre la pagaste Y el que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el salvador Y con él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Hay entonar No dejaré de proclamar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores ya murió En cruenta cruz Calma dará Al peregrino en tempestad Canto por el amor Canto por duelo Le darán su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el salvador Y con él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Si tengo pruebas Cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver A Cristo allí A Cristo allí Donde por siempre Con fervor Yo cantaré Canto de redención Allí entonaré Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el salvador Y con él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el salvador Y con él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Leemos en la Biblia De un rapto De la tierra A las nubes Ascender Leemos De las bodas De lo alto En la nueva Jerusalén Con millones Y millones De cristianos Cantaremos En un coro Celestial Allí Conoceremos Los hermanos En aquel Celeste Del dulce hogar Habrá en el aire Un encuentro Con Jesús En el dulce hogar Más allá Quisiera verte En la mansión De luz En gloriosa eternidad Un canto Un canto Se oirá Nunca oído De mortal Muy glorioso Al declarar El Hijo De Dios Nuestro guía Será En el encuentro Celestial Allí Veré a Copia Los profetas A Isaac Davila Lázaro También Y a Todos los Patriarcas Con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí Veré A Enoch Moisés De Elías Sentados En la Cena Del Señor No Puedo Describir La Gran Belleza De esa Mansión Celestial Habrá En el aire Un encuentro Con Jesús En el Dulce Hogar Más allá Quisiera Verte En la Mansión De Luz En Gloriosa Eternidad Un Canto Se Oirá Nunca Oído De Mortal Muy Glorioso Al Declarar El Hijo De Dios Nuestro Guía Será En el Encuentro Celestial Con los ángeles En coro Cantaremos Unidos En concierto Espiritual Sentados En las Bodas Del Cordero Vestidos De Santidad El Sol No Alumbrará Esto Es Cierto Jesús Jesús Con Resplandor Alumbrará Yo Quiero En el Rapto Ir Al Cielo A Gozar La Eternidad Habrá En el Aire Un Encuentro Con Jesús En el Dulce Hogar Más Más Allá Quisiera Verte En la Mansión De Luz En Gloriosa Eternidad Un Canto Se Oirá Nunca Oído De Mortal Muy Glorioso Al Declarar El Hijo De Dios Nuestro Guía Será En el Encuentro Celestial Quieres Ser Salvo De Toda Maldad Tan Solo Hay Poder En Mi Jesús Quieres Vivir Y Gozar Santidad Tan Solo Hay Poder En Jesús Hay Poder Poder Sin Igual Poder En Jesús Quien Murió Hay Poder Poder Sin Sin Igual Poder En La Sangre Que El Vertio Quieres Ser Salvo De Orgullo Y Pasión Tan Solo Hay Poder En Mi Jesús Quieres Vencer Toda Troel Tentación Tan Solo Hay Poder En Jesús Hay Poder Poder Sin Igual Poder En Jesús Quien Murió Hay Poder Poder Sin Igual Poder En La Sangre Que El Vertio Quieres Servir A Tu Rey Señor Tan Solo Hay Poder En Mi Jesús Ven Y Ser Salvo Podrás En Su Amor Tan Solo Hay Poder En Jesús Hay Poder Poder Sin Igual Poder En Jesús Y Él Murió Hay Poder Suen En Dulce Signos Fragos Al Señor Y Oiganse En Concierto Universal Desde el Alto Cielo Vaca El Salvador Para Beneficio Del Mortal Glorio Glorio Sea Nuestro Dios Glorio Si Cantemos A Una Voz Y Cantar De Glorio A Jesús En Belén Sea Nuestro Trántico También Montes Escudo Ave H Glorio Glorio que cantemos a una voz y a cantar de gloria a Jesús en Belén sea nuestro cantivo también Salte de alegría lleno el corazón la batida y pobre humanidad Dios se compadece cediendo su aflicción y le muestra buena voluntad Gloria, Gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz y a cantar de gloria a Jesús en Belén sea nuestro cantivo también vive en nuestros pechos con gratitud hacia quien nos brinda redención y a Jesús en Cristo que nos da salud y volvemos nuestra adoración Gloria, Gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz tesoro incomparable tesoro incomparable tesoro incomparable Jesús amigo fiel refugio del que huye del adversario cruel sujeta compasivo tesoro incomparable y a tu corazón y a tu corazón ya que para salvarme ya que para salvarme sufriiste la pasión del cual yo me alimento del cual yo me alimento en mi necesidad en mi fraqueza extrema se cumple tu virtud y en medio de mis males eres tú que eres mi salud dirige a mí tu rostro Jesús lleno de amor sol puro de justicia dulce consolador sin tu influencia santa la vida es un morir gozar de tu presencia esto solo es vivir al mundo de falancias no pertenezco ya el cielo es mi morada ahí mi amado está a donde Cristo habita con ansias quiero ir en ese eterno gozo con el quiero ir cerca de ti señor yo quiero estar Tu gran y eterno amor Quiero usar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver En aflicción Mi pobre corazón Inquieto estar Por esta vida voy Buscando paz Más solo tu Señor La paz me puede estar Cerca, cerca de ti Señor Yo quiero estar Pasos inciertos En aflicción El sol se va Más si contigo estoy En aflicción Nada temo ya Siempre Siempre Seré En aflicción En aflicción Si mi fe ha de caer Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama El salvador Él me sostendrá Él se goza ¿Saben quién salvó Él me sostendrá 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 Pues me ama El salvador Él me sostendrá Él sufrió Él sufrió Por mí Él me sostendrá Él me sostendrá La justicia Él cumplió Él me sostendrá Vida eterna Tengo en Él Él me sostendrá Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará Él me sostendrá, Él me sostendrá pues me ama el Salvador Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Música Música Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado, no De quien me ha comprado, soy Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado, soy Adiós, adiós Al mundo le digo adiós Adiós, adiós Música Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Por tu infinita bondad Adiós, adiós, adiós Adiós, al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, 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 adiós. De nuestro Dios, la iglesia proclama somos hoy de usted, varón de Dios. De nuestro Dios, la iglesia proclama somos hoy de usted, varón de Dios. De nuestro Dios, la iglesia proclama somos hoy de usted, varón de Dios. De nuestro Dios, la iglesia proclama somos hoy de usted, varón de Dios. De nuestro Dios, la iglesia proclama somos hoy de usted, varón de Dios. De nuestro Dios, la iglesia proclama somos hoy de usted. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte. Solo sé, solo sé, que quiero ser diferente. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Jesús, mirar a través de tus ojos. Jesús, contigo. Mi camino es difícil. Mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte. En la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste. Jesús, en mí penetraste. Me habitaste. Triunfaste. Triunfaste. Y hoy vives en mí. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos. Jesús. 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 No. 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 Gracias. 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 Gracias.